MX Nuestro Cine presenta 2 de octubre no se olvida. Acervos de la Filmoteca de la UNAM presenta El Grito, México 1968. Incómodos son los muertos, porque de los estudiantes mexicanos, solo una pequeña parte son hijos de burgueses. Seguimos con Memorial del 68. Dicen que el cisne solo canta al morir. Levántese, vámonos, porque si lo ven lo matan. Y terminamos con Acervos de la Filmoteca de la UNAM presenta Olimpia. Es que el mundo que ustedes nos heredan es un poco demasiado puerco, viejo y podrido. Miércoles 2 de octubre a partir de las 14 horas.